¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ok, gracias. Mi hija, Urbini. En cuanto al concerto, yo soy yo. El invito a visitar a un concerto, en todo el concerto, es muy bueno. El album de la que es realmente muy bien, es muy bueno. El ámbito muy bueno, la música y la que es muy bien. Todo es muy bueno. Un ámbito muy bueno. ¡Bravo! Yo quiero agradecer el invitado que nos fue hecho para estar aquí en el evento de nuestro joven, nuestro hijo. Estamos aquí para apoyarlo. Nosotros los padres tenemos el derecho, el derecho, la obligación de apoyar nuestros jóvenes. Yo deseo muchas felicidades, mucho suceso a nuestro hijo y que todo pueda ocurrir bien en la carrera de él. Y yo convido a población congolera, a población angolana, que podamos apoyar nuestros jóvenes. Yo vi que había poca gente, pero espero que de la próxima vez vengan más personas para apoyar nuestro hijo, porque ellos son el futuro de la mañana y estamos aquí para apoyarlos. Muchas gracias y más una vez, gracias por el invitado. Bye-bye. Bye-bye. Mbote na yo. Nasepele ya, andengi na kumi yao. Pona kusutinili mwana. Waza mwana viso. Nabatuwa payaba uti musika. Bakulutu dino vangu. Bamasa bajujo che. L μέra viso. Un beklamada, mi corazón no me gusta ocurriria. Nasepele, tu, tú, chico, y, tú... Y tú, estás conmigo. Bueno, aquí García 85, al micro de Tonton Jéry, Caprice TV. Bueno, entonces el consejo se ha bien pasado y se ha terminado. También hemos hablado de la Fondación, hemos hablado de la Fondación. Espero que ustedes veran las imágenes en algunas semanas, mientras que la estructura de Caprice TV pueda ser montada. Me gusta mucho. Como saben, en música, no chanemos y hacemos. La delegación de Paris estaba ahí, Dino Vango, Fofo Le Collegien, Juujuche, Fancy Sente y otros, están viniendo me acompañar. El rendimiento a pris el año siguiente. Vamos a repetir lo que producen hoy. Para los que no están viniendo, no nos han venido, pero espero que la próxima vez se seremos aquí para apoyar a ser un poco de soutenido a su artista que yo soy un garce a 85 yo les amo bien y ahora después de saber que el apliado a mucho plus hoy en día a mucho plus y todo se hace un poco de ganchar un poco la soirita pero no menos las cosas se bien pasar y nos esperamos que la próxima vez eso será realmente genial en todo caso no quería terminar mi palabra sin por tanto agradecer Papi Nguéfa, Papi Nguéfa Gépez es un hombre de la situación en fait Papi Nguéfa Gépez y su femme diamante son dos personas que me han mucho aportado para l'organización de cet événement quoi sans oublier aussi John Sonny a Milouz donc aussi papa Jean-Jacques Bambala aussi il a été là pour moi sa majesté Sule Bambala et Jean-Claude Kalala et aussi mon vieux ici Géry de Caprice TV donc voilà comme on dit toujours donc il faut toujours être reconnaissant donc voilà donc les concerts a eu lieu parce qu'il y a des gens qui ont été derrière moi qui m'ont poussé qui m'ont soutenu donc sans ces gens là on serait pas là aujourd'hui donc encore une fois un grand merci grand merci à Falcone sans honte un grand merci à Fabio et toute son équipe et grand merci également à tous mes grands frères, mes tontons, mes papas, mes soeurs ziricoires qui ont honoré de la présence donc je vous remercie et à la prochaine merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti